hola amigos cómo están bueno antes que nada espero que estén muy bien el día de hoy voy a hablar sobre la planta de lavanda este aunque es una planta que ya la tengo decidí comprarla para hacerles este vídeo aunque algunas personas piensan que esta es una planta exótica es todo lo contrario ya que es una planta silvestre por eso es muy común verla en los campos en francia y de hecho en algunas regiones aquí en méxico y bueno aunque esta planta la podemos reproducir mediante esquejes o también comprar las semillas yo prefiero siempre comprarla ya lista en los viveros que es lo que yo siempre les recomiendo esta planta se adapta este casi a cualquier tipo de clima aunque es una planta de mucho sol debe recibir por lo menos seis horas de sol al día y la podemos tener tanto en maceta como en suelo directo en mi caso yo la voy a poner en maceta de hecho todas las que yo tengo las tengo en maceta ya que esta es una planta digamos rústica no es una planta que le guste mucho la humedad entonces al tenerlas en macetas yo puedo controlar mejor su riego ya que anteriormente yo las tenía este en las jardineras junto a otras plantas que si eran pues digamos de mucha agua y éstas siempre terminaban este marchitándose debido al exceso de humedad así que opté por siempre ponerlas en maceta esta que tengo aquí la voy a poner en una maceta grande en maceta de 40 centímetros podemos tenerla en cualquier tipo de maceta obviamente la maceta entre más grande mayor será su desarrollo la cuestión del riego yo la riego cada vez que en la tierra está completamente seca aquí donde yo vivo que hace mucho calor yo por lo general la riego cada tres días pero si estamos arrebasando los 40 grados centígrados la riego cada dos días durante invierno yo la riego si acaso una vez a la semana o una vez cada 15 días por lo general cuando es invierno es muy recomendable hacerle una poda y esta poda lo que siempre se recomienda es hacerlo justo a la mitad de tu planta con esto vamos a promover mejor el desarrollo para la siguiente temporada a la planta de lavanda nunca se recomienda que la abonemos ya que al recibir digamos una sobredosis de abono lo que va a ocurrir es que esta planta pierda ese olor tan característico que tiene entonces yo siempre he seguido ese consejo de no ponerles abono y la verdad que así me ha funcionado muy bien de hecho es una planta de crecimiento rápido yo he notado que las plantas cuando las pongo en la maceta una vez que las libero digamos de esa bolsa empiezan a crecer de una forma muy rápida hay personas que gustan de tenerla en interior si podemos pero siempre cuando la tengamos en una parte muy iluminada cerca de una ventana que reciba por lo menos seis horas de sol nunca he tenido ningún problema con plagas ni con hongos ya que siempre he cuidado muy bien sobre todo tanto el riego como su exposición al sol siempre es recomendable quitarle las hojas que veamos marchitas y esto es para que la planta no gaste energía en ellas y se concentre mejor en la floración yo te recomiendo esta planta porque al no ser exigente con el riego y al ser una planta rústica pues ésta nos aguanta súper súper bien espero que esta información les haya servido y cualquier duda comentario sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito les mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao